Hola, en este video vamos a hablar sobre una nueva estructura de datos en Python, que son los diccionarios. Los diccionarios son una estructura de datos. Recordemos que ya hemos aprendido hasta ahora una estructura de datos, que son las listas. Bueno, esta estructura de datos de los diccionarios, al igual que las listas, también va a almacenar información. Sin embargo, las listas las podemos ordenar. Por el contrario, los diccionarios guardan la información sin ningún orden en particular. Asimismo, al igual que las listas, los diccionarios son mutables. Es decir, podemos cambiar sus valores, podemos agregar valores, podemos eliminar valores. Y la particularidad de los diccionarios es que sus datos se acceden a través de un índice. Vamos a ver cómo se visualizaría gráficamente un diccionario. Los diccionarios se van a identificar, como bien decía, porque se acceden a través de un índice, que es esta clave. Y básicamente, un diccionario es un conjunto de elementos, clave, valor. En inglés lo referiremos como key y value. Donde la clave, que puede ser un entero o un string, va a ser el punto de acceso para poder recuperar los valores. Esto es muy similar a cómo se trabajan algunas bases de datos, pero en este caso se trata de una estructura de datos dinámica, la cual se almacena directamente en la memoria de la computadora. Cuando detenemos el kernel de Jupyter Notebook o apagamos nuestra, o realizamos nuestra computadora o la apagamos, esa estructura de datos se desaparece. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diccionario que está abordando, supongamos gastos mensuales, ¿sí? Comida, 3.000, renta, 5.000, gasolina, 1.000, préstamos, 2.000 y ahorro, 8.000. Vamos a ver cómo podremos crear esta estructura de datos en Jupyter Notebook. ¿Ok? Bueno, en Jupyter Notebook, directamente con Python, vamos a ver cómo crearíamos esta estructura de datos. Entonces, tenemos aquí el nombre del diccionario que sería gastos, igual, y los diccionarios se van a definir con llaves, ¿sí? O corchetes, curvos, ¿no? O curl brackets, como se dice en inglés. Entonces, es una primera particularidad de los diccionarios, se definen con llaves, ¿sí? Si yo defino esto gastos, llave que abre, llave que cierra, esto es definido en un diccionario vacío. Para empezar a dar contenido, ¿sí? Vamos a ver, este... Vamos a copiar el diccionario que ya teníamos por aquí, ¿sí? Voy a abrirlo, ¿sí? Para tenerlo de referencia. Lo tenemos por aquí. Y lo tenemos por acá, ¿vale? Entonces, tenemos que de comida, como es una llave string, la pongo entre comillas, entre comillas, comida, es la clave, y para asignar el valor, lo que tenemos que hacer es poner dos puntos, y podemos hacer un espacio, no? Es opcional, pero bueno, a mí me gusta dejarlo por orden, y ponemos el valor, 3000. ¿Ok? Continuamos con el siguiente elemento del diccionario. Para añadir un elemento más, ponemos una coma, damos Enter, y añadimos el siguiente elemento, renta, 5000, coma, gasolina, gasolina, 1000, coma, préstamos, que todos, para mí no para mal, todos tenemos alguno, préstamos, 2000, ¿sí? Y ahorro, ¿sí? El ahorro, que también es una llave de tipo string, ahorro, vamos a poner, 8000. Entonces, aquí voy a dar, if Enter, y listo, tenemos creado nuestro diccionario. También es importante destacar, que como valores, podemos tener cualquier tipo de dato, como valores podemos tener, números, enteros o reales, podemos tener listas, o inclusive, podríamos tener otro diccionario, que son estructuras de datos, más complejas. Y bueno, pues hasta aquí, la introducción a los diccionarios, y cómo se crean.